Llegué a este centro el día de su creación, el 20 de enero de 1986, junto con otros colegas, amigos, para empezar este proyecto encabezado por el doctor Pablo González Casanova. Éramos pocos. Estaba Don Pablo, estaba yo, estaba Elke, estaba Carlos Flores. Era un centro que tenía como objetivo convocar y promover investigaciones en distintos temas con colegas, investigadores destacados. Desde el principio estuvo Pedro Buscovich, Hugo Semelman, Raúl Benítez estuvo con nosotros, pero él llegó poco después. Leonardo Curcio tampoco estuvo desde el principio, pero también se incorporó más adelante. Lo mismo Guadalupe Valencia, Lucía Álvarez. Pero yo ya venía trabajando con el doctor González Casanova desde 1983. Fui su becario. Yo estaba haciendo una maestría y empecé a trabajar con él, siendo él mi tutor. Después me ofreció incorporarme a un proyecto que él coordinaba sobre perspectivas de América Latina con el apoyo de la Universidad de las Naciones Unidas y en eso estábamos cuando se creó el centro y Don Pablo me invitó a que me incorporara a este proyecto como secretario académico y eso por parte del nombramiento académico administrativo y pasé acá como investigador por artículo 51 y después hice mi concurso de posición. Durante todo este tiempo yo he estado muy contento en el centro. Siento que el centro es mi casa. He estado muy contento haciendo las cosas que me gustan y tiene también la posibilidad de convocar a diferentes grupos que están en la UNAM y por todo el país, incluso en el extranjero. Y hemos hecho a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 30 años, cosas pues que yo creo que sí rebasan en términos de productividad y de calidad lo que otras entidades han logrado hacer. Usaba el cabello largo, me vestía muy informalmente, más informalmente de lo que me he visto ahora y usaba tenis siempre. Cuando me invitó Don Pablo a ser secretario académico me pidió que usara corbata. Me compré un saco y una corbata porque la tenía que usar todos los días. Me la puse y guardé siempre una corbata adicional en el cajón por si algún otro ya se me olvidaba venir de corbata. Para mí ha sido una experiencia en la que definitivamente me siento muy afortunado y muy privilegiado de estar en esos momentos en un lugar adecuado. Habrá que darnos tiempo para reflexionar hacia dónde queremos ir. Hay muchas cosas que a mí no me cabe duda que hacemos muy bien y otras cosas que se pueden mejorar definitivamente. Larga vida al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Soy Jorge Cadena, soy investigador de este centro. Seguimos un poco más rápido, pero si no suena acusaraitse. Vivos componentes maríticos. Él se va a la posibilidad y se es de здоровios. Presa a todas las escalas.